La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida otra vez De ignorar como dolías Pero haberme resignado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda aceptar Lo que fuimos un día Que agonía Alejandro Chacón Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda aceptar Lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Solo se viven una vez No se viven un día E así que me queda No, no se viven una vez No, no se viven una vez Como tú No, no se viven una vez Gracias por ver el video.